Y en general el equipo del pibe quedó muy triste con la salida de Karen y de Olímpico, pero una de las más afectadas se vio Guajira, aunque muchos en redes estaban diciendo que supuestamente ella estaría feliz porque si le fue la competencia, ella estaba muy triste por la salida de Olímpico, dijo que lo sintió mucho más triste que en su salida en el 2022, entonces esto hizo que mucha gente empiece a ver que Guajira tiene un lindo corazón, está muy achicopalada, muy triste y no entiende, incluso se cuestionaba cosas sobre la suerte, decía que tanto esfuerzo de ganar para nada, entonces Guajira está bastante acongojada por esta situación y se siente muy mal por Olímpico, hablaba más de Olímpico que de Karen, porque ella decía que era uno de los mejores competidores y que era un honor competir al lado de él, que sabemos que Olímpico ha hecho historia en el desafío, aunque mucha gente no lo quiera reconocer, vimos como definitivamente Guajira lo ha dado todo y ha demostrado que es una buena competidora, pero de pronto falló un poco, sigue en apresurarse y ponerle chaleco a Olímpico y a Karen y ahora no lo tiene ahí en su casa y está muy muy triste, ¿qué opinan ustedes?